La vamos a ir cargando, a caso vaya Me va a cargar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 3, 2, 1 Ahorita nos encontramos en Támara y no me encuentro solo porque me encuentro con varios colegas de los medios de comunicación que por aquí los tenemos Hola, Alexa Ferrari, Loren Mercadal Nuestro padre, me gustan tus lentes loco Y el staff de redes sociales por acá y por aquí también, saluditos Y bueno, vamos a, y allá está calentando La verdad, la verdad, aquí estamos de primeros Falta que venga más gente, obviamente falta que venga Shin Fujiyama Vamos a entrevistarlo Y obviamente vamos a tratar de hacer, pues, por lo menos 10 kilómetros La meta son 20, pero vamos a ver hasta dónde me aguante el cuerpo Hoy ando con mi respectiva camisa de la academia, como pueden ver Miren, miren, con mucho flow, con mucho flow Porque yo pertenecí por un par de días a la academia La pregunta es, ¿aguantaré yo este reto? Estoy nervioso, son 20 kilómetros Así que, ojalá, se los digo, ojalá lo logre Espero lograrlo, para eso me preparé Y miren que por acá está mi amiga Laurita ¿Cómo está, Laurita? Bien, súper emocionada Contenta de estar compartiendo con vos también Normalmente, cuando vas a hacer ejercicio, ¿cuánto durás en el gimnasio? Bueno, vos, mira, yo te voy a confesar Yo no hago ejercicio Yo no hago ejercicio Hoy viene con la mentalidad hasta donde aguante el cuerpo Hasta donde aguante el cuerpo Y si no, pues, yo no sé qué va a pasar ahí Me voy a tuto de gasú ¿Cuánto cuesta tu outfit deportivo? Vamos a ver, miren, ve Solo para que vean Tu outfit deportivo ¿Cuánto cuesta? Ay, no sé A ver Los tennis Y realmente todo es regalado Los tennis me los regaló mi papá Creo que cuestan como 100 dólares por ahí Y no sé Las leggings Son unos nightwear para que vean Y no están corriendo con cualquier cosa Las leggings me las dieron también No sé qué precio La camisa, no sé, creo que Estamos full donación Full donación vos La camisa creo que cuesta como unos 350 por ahí, no sé ¿Lempiras o dólares? No, lempiras vos No, no andaría con la camisa La gorra me la regaló mi mamá No sé Y los lentes, no sé Creo que como 300 lempiras Estamos activos Que lo que ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo suave? Me alegra Saludos ahí, ching ¿Estás emocionado, ah? Sí, es cansado también Me llega, me llega Loco, buena onda Buena onda Ahora sí viene lo chido Y bueno, señores Ya arrancamos Y me siento cansado Este Debo decir que soy Contento De iniciar esta increíble carrera Emocionado, la verdad Vamos a ponernos on fire Y aquí estamos con mi amigo Gasio Gasio ¿Entonces estás? Mira Aquí haciendo la fuerza Emocionado Hasta me iré a desayunar Para no Para no Para que no pasen sucesos A medio camino Estabas viendo que estabas entrenando Bastante Gasio ¿Tienes su entrenamiento? Bueno Normalmente juego baloncesto Entonces De ahí se basa mi rendimiento El gimnasio pues Lo dejé hace un poquito Pero la verdad Sí hemos entrenado Y no solo hoy Te voy a acompañar Te voy a acompañar mañana También Eso Supremo Corrió 5 kilómetros ¿Tú cuánto vas a correr? Mira Espero correr todo Aguantar Vamos a tratar de decidir tu ritmo Y Obviamente pues Para que la causa se logre Y hagamos Todo Lo necesario Para que se remodele Esa escuela Así es Ayer Ado hizo su parte Representando Nuestro grupo Que graduó De Anapo Ahora te toca a ti Mira Para que mire Que viene con la camisa De Anapo Con la que sacamos el curso Este A Ado creo que no le queda la camisa Pero Pero aquí Pues apoyándola También en la institución De Anapo Que nos abrió las puertas Para vivir Esa experiencia de policía Por un día Así es Ya Está respirando fuerte Caso Llevamos 600 metros Caso Baja Baja Completarlo Hablar y correr No es lo mío Y vos ¿Qué onda? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente todo este Todo este transcurso? ¿Cuál fue el tramo más difícil Para vos? Bueno Ya el cansancio Se está acumulando Ya son 12 días De aquí ya Todo es mental La física ya no puede dar más Pero Es todo El espíritu Y la energía Que ustedes me están dando a mí Todo Honduras te quiere Loco ¿Qué se siente Recibir el amor De todo un país? Ah pues Realmente es increíble Estamos mostrando al mundo De que Honduras es el país más unido Es el Es el país que más cree En los sueños de los niños Estamos mostrando Mostrando demasiadas cosas al mundo Hasta Luisito Comunica Gente de diferentes países Están con la boca abierta Pues es Es impresionante Lo que está mostrando Honduras La verdad ¿Qué se siente que Luisito Comunica Te haya mandado ese mensaje? Pues ya son dos veces Que él nos ha dejado comentarios Ese es un orgullo De que De tantos países que él ha ido Está siguiendo Todo lo que está pasando aquí Todos los días Y Y bueno pues Así que tal vez en la siguiente Luisito puede Correr con nosotros ¿Y tu mamá y tu papá ¿Qué opinan al respecto? Pues mi papá aterrizó ayer Ahí está Sentado ahí Viéndome Mi mami Llega hoy Llega hoy Aterrizó hoy ¿Con ellos vas a estar en la En el cierre? Sí Ellos van a estar A cruzar la meta Sin nada conmigo Yo te dije que es difícil Correr y hablar ¿Verdad? Sí O sea Mil respetos para Chim Bitácora del Gazú Pues Aguanté un par de kilómetros No sé Creí que era más fácil Subestimé esta carrera Pero A eso no Eso no me va a detener Voy a estar parando Pues intérvalos de kilómetros Un momento me reintegro A la carrera Solo quiero agarrar aire Hicimos una pequeña parada Y vean lo espectacular de esto Hay un gasto Hay un gasto Hay un gasto Venir Ambulancia Ambulancia Ya Estoy reventuqui ¿Qué tiene ahí? ¿Tiene cofal ahí? Andamos cofal de todo Tiene pues Porque ya ando hule Miren señores Me va a tocar Me va a tocar Se va una fotito por acá Vamos a ver Miren ahorita Se me activaron Gracias Se me activaron Todas las lesiones Ando en el 15 Ando de todo Hemos corrido Un par de kilómetros Vamos a ver señores Ya Ya estas son las últimas Aquí ando en el 15 Este es el 15 Ok ¿Qué puedo decirles? Estoy Estoy más de allá Que de acá ¿Qué me voy a echar? ¿Marihuanol? Cofal Cofal Vamos a ver Ay Ay Si me dolió ¿Cuál es su nombre? Dennis ¿Usted trabaja en la Cruz Roja? Sí Somos paramédicos De la Cruz Roja Bueno Qué buena labor La que hace usted Compá Uff Ella me lo voy a poner yo aquí Téngame aquí el micrófono Vamos a Tratar de ponerme esto Miren aún así Con todo y de guince Me vine a correr esta carrera Hacer la fuerza Genres Apoyar la causa Apoyar la causa ¿Y usted ha corrido? Me echó a mil cien metros Sus cien metros He hecho Pues sí Gracias 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 a la Cruz Roja Que son los que me están apoyando Están apoyando Y auxiliando A las personas que Pues Tienen Estos pequeños Contratiempos Físicos Vamos a seguir Vamos a alcanzarlos ¿Será que nos llevan? Porque estamos hules Vaya Nos van a dar jalón En la ambulancia Porque ya nos dejaron Súbase Como mañana Súbase Pues resulta que me dejaron botado Y Pues nos dieron jalón En la ambulancia Aquí con mi amiga de redes De Televisentro ¿Y cuánto ocurrió usted? 5 kilómetros 5 kilómetros Y aquí vamos señores Tenemos que alcanzarlos Me pegó una media lesión Porque Vine a correr Con una 15 Grado 2 Y como que se me activó Como en el kilómetro 5 y medio Por ahí Y aquí andamos Debo decir que Ando en medio lesionado Mira Chin Te debo confesar Que Ando corriendo Con una 15 En segundo grado Se me activó Un dolor de rodillas Me subí a la ambulancia Me tendieron A la Cruz Roja Pero mira Aquí estoy haciendo La fuerza Chin Tienen que correr Más que Supremo Tengo que Batir el récord De Supremo Mira que Pedí un pequeño jalón Ya no aguanto El dolor de rodillas Ya no aguanto El E15 Un poco irresponsable De mi parte De ir a correr así Con las lesiones Recientes Pero es que No podía decir Que no a esta causa Señores Ahorita vamos En la ambulancia Quiero agradecer A la Cruz Roja Su arduo Excelente trabajo En toda esta En toda esta marastón Desde que empezó En San Pedro Sula Hasta que terminó Aquí En Tegucigalpa Estamos haciendo El máximo de esfuerzo Señores Se los juro que Me motiva Ver a Chin correr Todo lo que Él aguanta Todo el aguante Físico que él tiene La fuerza emocional Y psicológica Que tiene para esto Es increíble De mi parte Yo creo que Ya di con lo que Iba a dar Corrí más o menos Unos 8 kilómetros Si no me equivoco He tratado de correr Metros Intervalos Pero me duele mucho La rodilla Y tengo que decir Adiós a esta carrera Ahí me aparezco Al final Para Para ver Si Chin nos da Unas pequeñas palabras Seguimos Estamos activos Loco Que andas En esta En esta bolsita Ok Un mínimo Para los calambres Una manzanita Para recuperar El alma Ok Que es lo único Que nos queda Hoy Pero La idea Es llegar al final Porque aunque no Tenemos resistencia Al menos coraje Si tenemos Me llega Me llega Es la actitud La actitud La actitud Con Chin en un descanso Acabas de desayunar Ahorita ¿Qué comiste ahorita? Frutas Sandías Melones Melones Ok Chin Debo decir Que seguramente Ya te lo han dicho Pero quiero que lo escuches De mi Para mi soy un gran amigo Una gran persona Gracias a Dios Compartimos un reto El de policía No pudimos El de los cobra Pero si el de policía La viví con vos La disfruté Ahí me creo que me van a rapar Pero debo decir Que soy un orgullo A pesar de que No sos nacido en Honduras Tu estatus No dice que sos hondureño Pero tu sangre Tu corazón Brother Te adoptamos como uno de nosotros Y que bueno Que hagas este tipo de cosas Nadie lo ha hecho Y mira Dios Eso te lo va a agradecer Todo lo que estás haciendo Vamos a tratar de llegar A las mil escuelas Lo más pronto posible Contar con el apoyo De todos nosotros Porque todo Honduras Te apoya Gracias Gasu Y un sueño que tengo Es que vivimos En un mundo Donde estamos divididos Muchas veces Entre los influencers No se hablan Pero a través de esa causa Un sueño que tengo Lo que estamos haciendo Ahora contigo Con Ado Con todos Es unirnos todos Hacia una meta Mil escuelas Correcto Que bueno Son mil escuelas la meta Estamos en un descanso En unos momentos Vamos a llegar a la meta Para el día de mañana Llegar ya al cierre Con una buena noticia Para esos niños Que están esperando Tener un aula digna Yo sé que se siente Estudiar en un aula Con goteras Que no tenga techo De pared de tabla Y eso Toda podrida Yo sé que se siente Porque yo estudié En escuela pública Y de verdad Añoro ver a todos los niños Tener una educación digna A mí me hubiese gustado Tener una educación digna Pero no la tuve Y espero que gracias a Chin Muchos niños La tengan Chin No hemos llegado al final Y ya para terminar Grob Loco Éxito Yo vine a correr Con un 15 segundo grado Aquí Ahí ando ahí Medio paileando Pero te voy a acompañar Hasta el final Así es En nombre de Anapo Y todos los que están viendo Gasu Me compromete Promete que vas a Cruzar la meta final Conmigo Con sus pies Vamos a cruzar la meta final Caminando Corriendo Gateando Como sea Como el hombre araña Volando Pero en carro No las vas a cruzar Las vas a cruzar A pie Gracias Vamos a ir cargando A Gasu Vaya Me va a cargar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 3, 2, 1 Vamos Y vamos a la final Y vamos a la final Y vamos a cruzar El reto El reto Ahí está Vamos 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 Tú puedes Otra vez Otra vez Hey 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 Chin 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 Oíme Chin Mil respetos Chin Él Me está cargando Para la final Vamos Tú puedes Chin Tú puedes Chin Son 200 libras Las que peso Vamos Chin Tú puedes Chin Hasta el puente Vamos 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 Chin Vamos Chin Yo te llevo Yo te llevo Vení Vale Vamos Vamos Subite bien Subite bien Subite bien Vamos Y así Llevamos a Chin Señores Loco Amigazo Pasándola bien Y bueno Así despedimos Este video Mañana Seguimos En esta increíble Causa de Chin Fujiyama Chao